Check it, check it, check it, check Estoy empujando las agujas del reloj para el otro lado Mediodía de lujuria y rencor Quieren robarme la flor Le falta barrio para no temblar cuando suena el tambor Tambora, se están quejando y ya les di la hora La próxima le hago la sombra al guía Hasta que aprendas como mueren miles todo el día Mientras vivís en la mierda La base más fina, la ropa en la cuerda Tu cuartada ya no cuarta más Tiene toda la piel cuarteada Siempre un cielo anestesiado La más bonita nunca llega al salón Acostumbrado al dolor, desordenado Las piernas que apuntaban por un plan mejor Hoy recorren periferia panza fría Es otra labor, ganar la plata sin perder la fe Sueño de ser alguien, vaya por la orilla Así que Dios le acompañe Quizá ese día nos encuentre más grande Con la piel más vieja, la cabeza fría Ya me vi una media mitad Y toda esa mierda apesta como me decían Tanto no le va a molestar Si llego de día S-A-E-Z Sabe que lo hacemos sonar Tanto no le va a molestar Si llego de día Tanto no la va a molestar Si llego de día Tanto no le va a molestar No se llego de día Como me decían T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T T ge-Tami-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Buscando refugio en la batea de esas disquerías Malas punterías No te haré equivocado Todo es presente para el que vive el pasado Nadie te pega, corte, busca, cierro, candado Conocí más que tiritar, Julio Polar Batalla escolar, salir vivo del lugar Entiendo a los demás, pero no comparto Esa peli va a fallar solo por el reparto Curo el amor con sacrificio Es puro el color rojo que brota de ese orificio Al borde del desquicio cuando nada sale Y es cuando todo vale por un nuevo inicio Guía inclusiva pero escéptica Contradicciones que no aceptan réplica Prejuicios que no prescriben, ni quienes escriben Con esa moral profética Mi lenguaje coloquial se critica Todo se manipula pero no se explica El detrás de cámara también se edita Se suben al caballo pero es una calecita El Coyote tiene nuevo sponsor de Dinamita Ahora enemigos que me evitan Sibarita pa' la selección de pistas Su cosipúa desentierran a matistas Están listas para que sus sentimientos se despistan A la mirada del artista Pero el engaño está a la pista Ni él sabe de arte Ni ella de conquistas Su cosipúa desentierran a matistas Ni ella de química Cuando se sabe de arte Ni ella de química Ni ella de química No hay un saludo Ni ella de química Ni ella de química Tu comenta Ni ella de química Ni ella de química Ni ella de química